¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Nadir Alcántara y si quieres saber cómo se hizo esta bonita fotografía, quédate a ver el video. Bienvenidos a este bonito canal en el que hablamos de fotografía y de unas cuantas cosas más. Y el día de hoy, pues el día de hoy más bien es un detrás de cámaras de esta fotografía que ya les enseñé. Lo único que quiero es mostrarles cómo fue el proceso, cómo fue el shooting, cómo fue que la pasamos mientras estuvimos haciendo estas fotos. Fue algo súper, súper divertido. Déjame en los comentarios, por favor, si es el estilo de video que te gusta o si prefieres más como tutoriales o reviews o te gusta también que de vez en cuando hagas este estilo de videos. Pónmelo en los comentarios, por favor. Déjame tu like. Antes que cualquier otra cosa, te recuerdo y te pido que te suscribas a este bonito canal y que prendas la campanita para que seas el primero en saber cada que subo un video. Así que, pues vamos a darle. Empiezo desde acá. Si puedes, un levecito más pegadito al fondo. Tantito. Sí, ve qué linda te ves. Decidí comenzar esta sesión de fotos con dos luces. Una de 400 watts con una campana por encima de la modelo con una inclinación a 45 grados y otra luz de 400 watts con un octavox con doble difusor para rellenar las sombras. La intención no es eliminar las sombras, solo es disminuirlas un poco para que no queden demasiado oscuras. Exacto, exacto. Fluye, fluye. Labios relajados. Exacto, exacto. Cool. Estoy más cerca, estoy más cerca. Bien. Ajá. Codos un poquito más cerrados en estas. Exacto, exacto, exacto. Trata de ir, en vez de pasar como de pose a pose, todo el tiempo regálame como movimientos. Exacto, o sea, fluido todo el tiempo, sin parar entre pose y pose. Ah, exacto, exacto. Eso, bien. Me encanta. Está padrísimo. Exacto, él interactuó con el pelo, está increíble. Un poquito perfil. Eso, Homero. Amo, amo, amo. Me encanta. Siempre es recomendable enseñarle las fotos a la modelo y al resto del equipo para que sepan por dónde va la sesión de fotos. Después de eso, decidimos incluir unas cuantas flores. Después de que acomodamos las flores como ya las queríamos, agregar un poco de humo siempre le mete un estilo increíble. Un poco más atrás el cuerpo. Eso, ahí. Para arriba. Puedes interactuar un poco con el cabello. Ahí te veo en cuadro, amigo. Exacto, exacto. Bien. Padrísimo. Papísima. Al trabajar con luz dura es importante ser cuidadoso con la dirección de la luz para que evite sombras indeseadas. En este caso, el hotspot del flash apunta directo hacia su cara, ya que quiero que sea lo primero que llame la atención. Me dices cuando he hecho un poco. A ver, aguanta, eh. Me encanta. Sigo iluminando con la campana para obtener una luz dura, pero en esta ocasión estoy usando un beauty dish con un grid apuntando directo hacia las flores. Esto es porque quiero que tengan un poco de luz, pero no quiero que la luz se disperse por todos lados. Esa es la magia del grid. Eso, eso, eso. Más abajo la mano. Eso. 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 Para arriba. Eso. Sí. Para arriba, para arriba. Ajá. A ver, vemos estas. Lo mismo que hiciste ahorita que se acercó. O sea, sin... Ajá. Solo esto. Ahí. ¿Esta es video? ¿Era? ¿Esta? No, no, no. Ah, este es video y esta es foto. Son dos al mismo tiempo. Repite, Evo. He hecho humo. Dale. Ahí. Ahí. Ajá. Chate. 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 Para estas fotos estoy muy cerca de la modelo, ocupando mi 24-105 en 24 milímetros. Esto es porque quiero crear una sensación de perspectiva con las manos y con el cabello que ella tiene, que me parece súper interesante. Déjame en los comentarios qué te parece. ¿Te gusta usar el angular de tu lente? Después decidimos ocupar lo que quedaba de las flores para hacer una cama. En la que se pudiera recostar Leslie. Seguimos haciendo fotos, pero esta vez de manera cenital. De igual forma, la dirección de la luz apunta directo hacia su cara. Si colocas la luz en dirección correcta, evitarás sombras que no deseas y, por el contrario, vas a ganar un volumen muy interesante en tu fotografía. Estas son las primeras pruebas. Ahora nos pusimos a hacer unos retratos de medio cuerpo, muy cerca de la modelo, otra vez ocupando el 24 milímetros de mi 24-105. Para hacer estos retratos, ocupé la misma campana, esta vez de manera frontal completamente y decidimos echar el humo por detrás de ella. El efecto me gustó mucho y este fue el resultado. Para este look decidimos cambiar el fondo. El vestido es negro y no funcionaba muy bien con el fondo gris. Cambiamos por un fondo beige que va increíble con la piel de Leslie y con el tono de su cabello. Seguimos ocupando una luz dura, pero esta vez a una distancia mayor. De nuevo jugando con el 24 milímetros de mi lente. Sigo usando la misma luz de 400 watts, pero esta vez cambié la campana por un beauty dish, pero color blanco. El beauty dish te da una luz semidura. Y al ser color blanco, te permite que la luz no sea tan dura. Seguimos con el fondo beige. Esta vez ocupamos un vestido morado para hacer un contraste mayor entre el fondo y la ropa. El tono de la piel de Leslie y su cabello sigue estando en la misma gama que el fondo. Esto le da un toque muy interesante. Y bueno, ¿qué les pareció? ¿Cómo vieron el resultado? ¿Cómo vieron el proceso? Estuvo divertido. La verdad es que en el momento de la sesión de fotos hubo muchas cosas que no grabé porque estaba súper, súper concentrado en hacer las fotos. Y a veces se me olvida grabar, la verdad. Pero afortunadamente se grabaron algunas cosas para stories que metí al video. Dije, ¿por qué no? En pocas palabras, este es el proceso normal que yo tengo cuando hago mi sesión de fotos. Cuéntame en los comentarios qué te parece. Si te gusta, si no te gusta. Si prefieres otro tipo de videos. Tú déjamelo en los comentarios. Es gratis. Solo esta semana es gratis. Por favor, ponlo ahí. Déjame tu poderosísimo like. Te pido por favor que te suscribas al canal, que prendas la campanita para que seas el primero, que sepas cada que subo un video. Y pues sin más, nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!